Nos encontramos en Espacio Ciudadano, este espacio que es para ti, en el que tus derechos se vuelven obligaciones para las autoridades. Pero en esta ocasión tan especial, en este día miércoles, tenemos la visita de un recién nacido, 20 días de nacido, del niño Brian Martínez. Él viene de la zona de Pochutla, una ranchería que está cercana a este lugar y que tiene una enfermedad que solamente se presenta en uno de cada 300 mil niños. No hay un registro todavía en nuestro estado de Oaxaca y que bueno, si bien las autoridades pues están un tanto limitadas para ayudarla, requerimos de tu ayuda directa y personal. ¿Tú quieres convertirte en un héroe? ¿Quieres tener una conciencia tranquila en el que finalmente algo de lo que tú tengas, que de lo que te puedas desprender, pueda ayudar a este pequeño a encontrar la salud? Y por supuesto, ayudar a su madre que tiene que alimentarse en forma adecuada para que esta alimentación a través de la leche materna pueda ser de mejor calidad y pueda ayudar a este pequeño que de acuerdo a lo que dicen los médicos serán cinco años de tratamiento. Ella requiere también de un apoyo de carácter económico dado que pues vendía tortillas en los restaurantes que se encuentran allá en su comunidad y que pues era un ingreso de 100 pesos diarios, con ello se mantenía, pero hoy por hoy está en Oaxaca, está en esta ciudad capital y está en espera de que tú y nosotros podamos brindarle una ayuda importante. Ya el equipo de MVM Televisión nos estamos comprometiendo a brindar cierto tipo de ayuda con cierto tipo de alimentos y productos, pero también necesitamos que tú seas solidario con nosotros. Importante que podamos ver esta reacción que los ciudadanos en Oaxaca tenemos para poder brindar la atención. Ya en el sector salud, ya el doctor Héctor González del sector salud nos comenta que el día de mañana será atendido Brian en el hospital de la niñez, pero sabemos también que hay muchas limitaciones. No solamente es la atención médica, ya la tiene, requiere también medicamentos que posiblemente se los puedan dar. No sabemos cómo está el dispensario médico y en términos de las medicinas en el hospital de la niñez, pero está Kevin, perdón, este pequeño Brian está ocupando una pomada diaria de un producto que se llama Itardermol y el Lazar Crema para las quemaduras. Apenas lo cargan, se le hacen llagas y esto le produce también su puración. Su madre está con nosotros, está con nosotros también la tía, Luciana Hernández Ortega, que le ha estado brindando en un espacio en su casa, en su humilde casa, pues un espacio importante en términos de la atención a este pequeño. Pero solamente faltamos nosotros, la solidaridad de los que los oaxaqueños aquí en esta zona de los valles centrales pueda darnos para que podamos ayudarlos en forma total. Esta enfermedad de piel de cristal, pues implica que cada vez que al niño lo cargan, pues se le hacen llagas, se le abre la piel y empieza a supurar. Estas condiciones es de una piel tan delicada, propicia en el que los cuidados tienen que ser muy amplios. El tipo de ropa que se le tiene que poner, no va a utilizar zapatos, no puede llegar a tener una evolución total. Ya el niño está recibiendo, Brian está recibiendo ya una atención a través de una consulta con médicos en Canadá, a través del médico que lo está tratando aquí en Oaxaca. Pero requerimos de la ayuda, de esta ayuda material, económica y por qué menos hasta de carácter espiritual. Ser solidarios con Gladys Martínez Rojas, madre de este pequeño Brian Martínez. Señora Luciana Hernández Ortega, usted es tía de Brian. ¿Usted no ha vivido este problema en la familia? Nos comenta Gladys de que esto no se ha presentado en la familia históricamente antes. No, en ningún familiar se ha presentado esto. Cuando yo la acompañé esa noche a su primer cita con el pediatra que lo enviaron, el doctor se sentó en una silla y explicó todo, todo lo que el niño tiene. Y le dijo a ella, es de mucha paciencia, vas a sufrir, no te enfades, te agradezco que eres una madre valiente, que quieres luchar por el niño, no lo abandonaste, no lo regalaste y yo te voy a apoyar, le dijo el doctor, le regaló, luego le untó pues de pomada, se lo obsequió, él mismo corrió a traer unos parches que los venden aquí donde está el pitico del consate hacia arriba, ahí corrió él dijo, espérame voy a traer los parches, se los obsequió, nos explicó muy bien el caso que no es común, no se ve, por eso él mandó las fotos del niño hasta Canadá y ahí ya le contestaron, él ya sabía pero lo confirmó que eso es pues piel de cristal, dice el niño mariposa. Sí, entonces pues ahorita no es común, no la conocen, pero yo creo que en algún estado ya esto ya se presentó, pero como dijo el doctor, desgraciadamente pues tocó en la familia, porque también yo me cuento, como familia del bebé, y así estamos pues dispuestos a luchar, primeramente ya se lo damos a Dios que haga pues su milagro en la piel, porque sufre mucho, se priva cuando lo cambian, porque le arde mucho, sangra, es un sufrimiento para él, como para su mamá y los que también los escuchamos, pues yo al menos cuando oigo pues ya digo, ay ya lo están cambiando, pobrecito, sí, es un sufrimiento en su pielecita de él. Señora, Brian requiere de muchos cuidados por ser un recién nacido, entre ellos se encuentra el hecho de bañarlo todos los días. ¿Esto cómo sucede? ¿Cómo han tenido que hacerlo para no cargar al bebé y se llene de estas llagas en forma constante y permanente? Pues su mamá con mucho cuidado y nosotros que sí, su hermana y ella casi las tres, lo apoyamos para que ella lo pueda bañar y este, por partes, es una lástima que no quisiéramos verlo. Yo en mi caso me he puesto fuerte, pero yo de veras no lo quisiera ver cuando lo baña. Es una lástima total cuando lo está bañando porque no se le puede secar inmediatamente porque es sangrado lo que él le brota y pues lo tiene que acostar en la cama así en una sábana muy limpia y tiene que llorar los minutos que sean para que ella le pueda untar la pomada. El niño no se puede quedar sin la pomada diario y cada rato y más cuando lo bañan. Entonces le unta la pomada y juntamente su sabanita dilata llorando hasta que ya le pasa y agarra su chiche para mamar. Pero totalmente ella requiere hasta de apoyo de uno ahorita porque no puede sola con el niño. Pues mucho, mucho problema, mucho dolor para bañarlo. No da lástima. Vaya, esto suena... la ilusión del nacimiento de un bebé es lo más increíble que pueda tener el ser humano. Pero cuando se presenta esta serie de situaciones en el que los llantos no son de alegría, no son de descubrir el mundo, sino porque hay dolor, porque está lastimado su cuerpo, porque no lo puede encargar, porque las llagas se hacen o porque empiezan a supurar estas llagas, bueno, se empieza a convertir esto desgraciadamente en un tema que nos duele mucho vivirlo. Pero a veces los seres humanos hemos vuelto tan duros que cerramos los ojos y los oídos y damos la espalda a este tipo de situaciones porque no nos tocó en nuestra casa, porque tocó a otra persona a la que ni conozco y que, pues bueno, si le ayudo o no el ayudo o no, esto no va a importar. Déjeme decirle que no es cierto. Los héroes que se han conformado mucho en nuestro país y mucho más en el caso de los oaxaqueños, es de que somos solidarios, en que podemos compartir esta serie de situaciones para poder tratar de solventar con una mínima parte, con aquello que no nos sobra, pero que sí puede ser de utilidad para que este pequeño Brian pueda seguir creciendo y teniendo una vida adecuada. Los médicos tendrán que hacer lo suyo, pero lo más importante y necesario es lo que tú les puedas otorgar en este momento, no solamente en esta ocasión, sino que puedas generar alguna parte en lo que podemos conseguir, algún apoyo gubernamental para que su mamá, la señora Gladys, pueda dejar de hacer tortillas y venderlas con un ingreso de 100 pesos diarios para que pueda sobrevivir y salir adelante. Es una familia, es su madre, madre soltera, y el pequeño Brian, en que su hermana está con ella, viniendo también de la ranchería, y su tía, con su familia aquí en la ciudad de Oaxaca, en la que con la capacidad, el amor y el cariño, la recibió en su casa, la están atendiendo, pero necesitan ayuda, es la ayuda, es el momento en que tú y yo tenemos que trabajar para poder apoyarlos. Los teléfonos están apareciendo en este momento en la pantalla y yo te invito a que si tú no puedes llegar hasta la colina de los volcanes, bueno, pues lo traigas aquí a MVM Televisión y desde aquí vamos a estar llevando lo que podamos recoger, recuperar de lo que tú tan amablemente nos puedas entregar, poder llevarlo finalmente hasta la casa de este pequeño de 20 días de nacido para que podamos ayudarlo. La solidaridad es importante, yo te suplico que toques tu corazón y nos ayudes, Brian lo necesita, es un ser humano, es un hijo también de todos los oaxaqueños en el que debemos de afrontarlo ante esta situación. Los médicos, insisto, harán lo suyo, pero es importante que podamos ser solidarios en esta parte de los alimentos, en esta parte de los medicamentos, en esta parte de los recursos para que pueda sobrevivir esta familia y puedan salir adelante y Brian pueda tener una vida que le alcance cinco años después de esta enfermedad, la pueda hacer lo más normal posible. Ojalá nos escuches y ojalá podamos tocar tu corazón para que nos puedas ayudar. Gladys, uno cuando tiene a su hijo construye muchos ideales, construye condiciones importantes en las que tendrá que crecer y conformarse. ¿Cuáles son estos sueños que tienes en el caso de Brian? ¿Cómo lo imaginas? ¿Dónde lo imaginas? Pues la verdad es una bendición ser madre, porque hay muchas mujeres que abortan sus bebés, otros los regalan. Para mí es una bendición tener a mi hijo, luchando por su salud y más que nada le agradezco a Dios. Si esta prueba me mandó, la voy a superar y tengo fe que lo voy a superar de su enfermedad de mi hijo. Y gracias con la ayuda de ustedes, con muchas personas que me están ayudando, se lo agradezco de corazón. Que Dios los bendiga. Es un orgullo ser madre, la verdad. Es un sufrimiento ahorita lo que yo estoy pasando por él y me doy ánimos y valor para salir adelante y superar su enfermedad de mi hijo. Es algo, no hombre, ser madre es maravilloso. Hay mamás que a veces, hay mujeres que desean ser madre, no pueden y otros lo regalan, lo tiran y yo pues les pido que toquen su corazón y de verdad le agradezco con una ayuda de mi bebé. Porque yo estoy luchando por la salud de mi bebé y el día de mañana pues quizás sea alguien en la vida. Ese es mi sueño y mi ilusión de que mi bebé pues lo va a superar su enfermedad. Tengo fe que va a salir adelante. Aunque si yo me dedique mucho tiempo a él, lo va a superar y el día de mañana sea alguien en la vida. Pues el comentario está, Gladys nos ha hecho saber lo que siente como madre y es importante que podamos ser solidarios con ellos. No olvidemos que si su mamá que tiene anemia no está en buena salud, no va a poder cuidar a Brian. Necesitamos también cuidar a su mamá para que pueda salir adelante. Recuerda, ponte en contacto con nosotros, 205-6300, al mensaje de texto 951-197-4409. Si es las redes sociales, Twitter en arroba MVM Televisión o arroba Tocruzca. Así que estamos en espera de tu ayuda. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias!